El Corazón Nos preparamos de cada tribu, lengua y nación Pusiste en la mesa El vino y el pan listos están Tu sangre nos diste Tu cuerpo partiste y hecho está Alto y humedad Principio y fin Nuestro Dios reina Y está por venir Aleluya El cielo declara El tiempo ha llegado Aleluya La tierra te suena Te desea Bendita esperanza nos saciaré el corazón Nos preparamos de cada tribu, lengua y nación Pusiste en la mesa El vino y el pan listos están Tu sangre nos diste Tu cuerpo partiste y hecho está Aleluya Aleluya El cielo declara El tiempo ha llegado Aleluya 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 Nuestro amado está viniendo Mi amada está viniendo Toda la gloria se logrará 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 Corrisa se doblará Y toda lengua aquí cantará Y el Señor nos sufrirá Amado y el Señor Aleluya El cielo declara El tiempo ha llegado Aleluya La tierra te espera Del desesperado Aleluya El cielo declara El tiempo ha llegado Aleluya La tierra te espera Del desesperado Corrisa se doblará Y toda lengua aquí cantará Jesús Amado y el Señor Amado y el Señor Amado y el Señor El tiempo ha llegado El tiempo ha llegado Amado y el Señor 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 Es el Señor Él es el Señor El deseado de las naciones